Haceme el chiste telefónico, haceeme el chiste telefónico. Son un plomo, son malísimos, pero otra cosa, pero otra cosa. Pero está buenísimo. Lo dramatizamos, dale. Dale, dale, dale. Manano, por favor, activá el sistema telefónico. Ahí está, ya está. Uy, qué linda la rayita, no se para. Dale, dale, dale. Rin, rin. Atiendo, atiendo, atiendo. Sí, atendé, atendé. Hola. Hola, con el 555, 555, 555. Sí, dale, sí, ¿qué pasa? ¿Qué querés? ¿Cómo hago para sacar el dedo del 5? Porque 555, dejé el dedo, ¿entendés? Espérame un poquitito. Dejé el dedo. Espérame un poquitito. Aguantá. Sí. Ya vengo, ¿eh? Ya, porque dejé el dedo del 5. Mandá los títulos. Ay, uy. Vamos, las pulgas, a bailar. No te... No pierdas. Hola, amigos. Bienvenidos a Pulgas en el 7. Mi garganta está perfecta. Obvio hablar despacito, sino grito. ¿Cómo andan en casa? Bueno, yo estoy más o menos curado, pero más o menos, no mucho. Así que, a empezar con el programa, hoy viernes estamos definiendo el Tatiati de la semana. Veremos cuál de los dos Gutiérrez finalmente es la escuela ganadora. Si la escuela número 11, Ricardo Gutiérrez, o la escuela número 3, Juan María Gutiérrez. Sabés que acá en Pulgas tenés tu lugar para poder jugar con lo que aprendés en la escuela y para hacer un montón de otras cosas. Ya mismo presentemos a la escuela número 11, Ricardo Gutiérrez, representada por Natalia, Sereste y Samantha. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Le prestan la garganta? No, la necesitamos. ¿Me queda muy mal la voz así? No. ¿La uso igual? ¿Les molesta? No. Bueno, ¿cómo llegan a la final? Bien. ¿Cómo están? Bien. ¿Sí? Van ganando por 25 puntos. ¿Qué dicen? ¿Terminan ganando ustedes hoy? Sí. ¿Gana? ¿Sí? ¿Gana la número 11? Sí. ¿Se llevan todos los premios? Sí. ¿Sí? Vamos a ver los saludos. Suerte. Les desean los compañeros de la escuela. A ver. Hola, me llamo Marcos. Soy de la escuela 11. Le quería desear suerte. No se pongan nerviosos y fíjense dónde ponen las cruces. Soy Matías Martínez. Le quería desear mucha suerte y que se pongan las pilas. Aguante, bala. Le deseamos mucha suerte. Pónganse en las pilas. Y contestes bien. Suerte. A vos, a la 11. Y de la escuela número 11 presentamos ahora a la escuela que va a tener que hacer mucha fuerza para terminar ganando hoy. En la escuela número 3, Juan María Gutiérrez de Barracas, representada en este acto por Vanessa Jorge Eivar. ¿Cómo les va, chicos? ¿Se prepararon para hoy? Sí. Vanessa. Sí. ¿Sí? ¿Qué estudiaste vos, Iván, para hoy? Pues tengo un poco. ¿Tengo un poco? Jorge, ¿cómo estás vos? Bien. ¿Sí? ¿Se tienen fe? Sí. Bueno, van perdiendo por 25 puntos. Pero una de ellas en Boca ganó un tatetí, dan vuelta la cosa y terminan ganando. Vamos con los capitanes, por favor, al pulsador, que tenemos un programa lleno de cosas. Y aparte estamos como locos, porque con Eugenia, Claudio y un montón más, estamos mañana estrenando nuestra obra de teatro, che, ¿eh? Las pulgas llegaron al teatro, viejo. ¿Qué les contamos? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mañana, sensacional estreno. Bueno, vamos. Si el lagarto es un reptil, ¿qué es el pumapu de nadie tiempo? Un felino. Pero que sí, Natalia. ¡Vámonos! Por lo tanto, arranca la escuela número 11. Natalia. Geografía. Vamos con geografía. Y dice, uno de los siguientes accidentes geográficos no es propio de nuestro país. Opciones. Bahía, fiordo o península. Publice en el aire. Tiempo. Bahía. 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 Y la bahía de San Moromón. Bahía Blanca. Hay tantas otras bahías de nuestro país. No, el fiordo, chicas. Que es un golfo estrecho y profundo. No es propio de nuestro país, sino más bien de las costas, como países como Noruega, por ejemplo. Es incorrecto, así que tienen que tapar posibilidad para los chicos de la 3 de acercarse 10 puntos. Recuerden que hay 25 puntos de diferencia entre las dos escuelas. Matemática. Vamos con matemática. ¿Dónde está Matemática? Aquí está. Muy bien. ¿Les gustan los números? Perdón. ¿Sí? A ver. Para elevar un número al cuadrado, ¿por qué cifra debo multiplicar ese número? ¿Puedo hacer en aire tiempo? Por sí mismo. No, por dos. Por dos. Por dos. Menos más que tiene una capitana. ¡Claro que sí, Vanessa! ¡Vanessa! Por sí mismo. No, es la respuesta exacta. Pueden marcar correctamente. Dos al cuadrado es dos por dos. Seis al cuadrado sería seis por seis. Y así sucesivamente con cualquier número que buscáramos. ¿A dónde vamos ahora, Natalia? Chicos, les cuento que los ganadores, la escuela ganadora del día de hoy, se está llevando 100 pasaportes para el Parque de la Costa, ¿eh? 100. Y en un rato sabremos cuál es el afortunado ganador de un cumpleaños. Todo pago completo en el Parque de la Costa para 20 amigos. ¿Natalia? Rompecocos. Rompecocos. Vamos con rompecocos. Si una persona afirma que dio un giro de 360 grados, en su opinión, ¿cuánto cambió? ¿Cómo, cómo? Si una persona afirma que dio un giro de 360 grados, en su opinión, ¿cuánto cambió? ¿Cambió mucho? ¿Cambió poco? ¿O cambió nada? ¿Cómo? Incluso en el aire de tiempo. La tercera. No cambió nada. No cambió nada porque hay un giro completo. ¡Claro que sí! Un pulso recurrente, ¿eh? Un pulso recurrente en los medios. Cuando se quiere decir que cambió completamente, 180. Pero se escucha decir por ahí a muchos. Así que cambió completamente mi vida y un giro de 360 grados. Pero bueno, ¿a dónde vamos, Vanessa? Ciencias naturales. Ciencias naturales. Che, ¿me bancás la garganta un rato? ¿Eh? ¿Pero querés venir a conducir vos? No puedo más. Los cámaras dicen sí, por favor. Y bueno. Ciencias naturales. ¿Cómo se llama el proceso por el cual las plantas absorben la luz solar? ¿Se llama heliótropos? ¿Se llama antología? ¿O se llama fotosíntesis? Fotosíntesis. Yo creo que la gente de la producción está bebiendo por demás. ¡Claro que sí, Vanessa! Se llama fotosíntesis en el momento en que las plantas absorben luz solar. Proceso en el cual las hojas de las plantas metabolizan sustancias inorgánicas, enorgánicas, gracias a la clorofila. Por lo tanto, terminada esta primera ronda de hoy, final, finalísima, descuento, que la escuela número 11 está con 185 puntos. La escuela número 3 con 170. Se acercaron 10 puntos, están a 15. Y hoy sabremos cuáles de las dos escuelas es la que se gana todos los premios. Si vos querés participar, nos podés mandar un mail a pulacionel7, arrobaaol.com. Ahora sí, Claudito, a todo tuyo. Muchas gracias, muchas gracias, Pablo. Sí, señores, Pablo, ya te lo anticipó. Mañana, mañana sí, mañana debutamos en el teatro. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por habernos bancado. Vamos a debutar mañana en el teatro a las 4 de la tarde. Estamos en multiteatro. Si vos querés informarte de esto, llamá al teatro al 4382-9140. 4382-9140. Multiteatro en la calle Corrientes y Talcahuano. Pulgas al teatro. Último momento. ¿Qué pasa? Último momento. Y tiene que ver justo con el tema. Sí. Pulgas al teatro. Sí, bueno, ¿qué querés? Pulgueta, yo estaba hablando, estaba comunicándole a la gente para que vaya al teatro, que vaya a sacar su entrada. ¿Qué pasa? Porque el sábado estrenan. Eso, eso, ya lo dije. ¿Qué pasa? Y están a full. Sí, ¿qué querés? Y yo estuve con el director. Uy, el señor. Es sorpresa. Sí, señor. Estuve en vivo y en directo. Bueno, a ver, ¿qué? Y me ofreció un contrato millonario para reemplazarte. Escúchame, es un director de teatro serio, así que no creo que te contrate para nada, me parece. No, me dijo, me dio unos manises con chocolate, me dijo, decí mani con chocolate, mani con chocolate. Para eso sí te veo. Y me explicó que bien andan ustedes. Bueno, vamos a ver. Así que antes que el sábado, veamos qué dice el sorpresa. Tape, manano. Yo soy Choba desde Estudios Centrales y esta vez estamos con uno de los responsables. Sí, responsables de este experimento teatral, se podría decir. Sí, en este momento es totalmente un experimento. Así que vamos a ver si nos sale bien. Estamos trabajando mucho. Entre nosotros. Sí. Estoy haciendo periodismo de investigación y quisiera saber cuál es el más madera de todos. Es difícil porque, no sé qué, compiten, compiten para ver quién es el más madera. Hay días que es Pablo, otros días que es Claudio. Aunque Claudio particularmente acá duerme mucho. Eugenia se luce cantando. Es un ensayo muy duro, dicen, ¿no? Sí, ensayamos todos los días. Los estás haciendo transpirar mucho. Es bastante, es bastante. Pero nunca comparativamente con lo que ellos me hacen transpirar a mí. Yo creo que esto va un para arriba, como diría el maestro. Vamos a ver, vamos a ver. Pero insisto, vos no querés tener un lugarcito para nosotros. Y yo te digo, aunque sea de Pochocler o algo, ¿viste? Como pasamos unos manguitos. Ahorita podemos tener el hall, que los chicos vengan y te saluden. Ah, dale, a mí me encanta. Bueno, vamos, lo empezamos a pensar. Muchas gracias, sentito. ¿Te puedo seguir así? Sí. Bueno, adelante, Estudios Centrales. Y seguimos con más pulgas. What a moment. Gracias, Héctor, porque canto muy bien. Sí, ¿viste que Héctor sabe que canto? Que canto re bien. Canto, mira, canto, bailo, actúamos muy lindos. No, no, baila muy bien la rubia. Por suerte, creo que no le tocó ninguna canción. Sí, un poquito, un poquito. Bueno, estamos muy así, como que... ¿Querés que hable? Toma un poquito de aire y yo les cuento, ¿sí? ¿No querés? Eso, bueno, amigos, como dijo Claudio, este sábado 7 de julio llegó el día, llegó el momento. Estamos estrenando nuestra obra de teatro, una obra muy linda, dirigida por Héctor Prenta. Ahí vamos a estar esperándolos a todos ustedes. Y para mayor información podés comunicarte al 4382-9142. Y el lunes que es feriado también hacemos función, ¿eh? Y estamos en las 4 de la tarde. 4 de la tarde, la calle Corrientes, al 1283. Entre Talcahuano y Libertad. ¿Estás bien? Está bien, está enfermo. Deben ser los nervios, ¿eh? Los nervios que tiene el rubio antes de estrenar. Bueno, te cuento que se viene nuestro concurso de fotografía. ¿Estás bien? ¡Qué bárbaro! ¿Estás bien? Bueno, es el mejor momento de Pablo. Quiero ser lo que decidiste, como los próceres, así, la cosa épica, que enfermos y todos iban a hacer las cosas, bueno. ¿Qué querés ser Brunel, oye, vos? No, no, no. Tengo ganas de estar acá y contarles sobre esto que decíamos, el segundo concurso de fotografía sobre valores humanos, que nos da mucho placer poder tenerlo dentro de nuestro programa. Así que, vamos a charlar un poco de qué se trata este tema, Eugé. Exactamente. Tenemos imágenes y fotos para ir contándoles de qué se trata. Vos con un amigo, lo que tenés que hacer vos o solo, sacar una foto. Una foto que refleje valores humanos. Estamos viendo imágenes. Esto es de Canadá, Eugé, porque este concurso también se hizo en Canadá. En Canadá y en la Argentina, ¿eh? Porque el premio que ustedes van a ganar, si participan, hay cuatro premios, ¿eh? Los dos primeros tienen que ver con un viaje a Canadá. Para poder perfeccionarte o estudiar inglés o francés, ¿eh? Más una acompañante. Después hay en el tercero y cuarto premio una computadora. Bueno, y hay otros premios más importantes para estudiar. Y el concurso de valores humanos consiste en que tenés que sacar una foto, como decía Eugé. Foto que refleje los distintos valores humanos. La amistad, la no violencia, la paz. Entonces vos sacás una foto. La foto no importa, puede ser blanco y negro o color. Y pueden participar chicos de 8 a 18 años. Tomás tu foto y algo que es muy importante es que una vez que vos sacás tu foto, escribas tres o cuatro renglones sobre la conclusión o lo que vos quisiste reflejar a través de esta foto, ¿sí? Por eso hablamos de valores humanos. Entonces vos la agarrás y escribís. Después que sacás la foto, la pegás, así como quieras, escribís sobre lo que vos quisiste reflejar a través de esta foto. Y bueno, una vez que tenés la foto la mandás a Figueroa Alcorta 2977, código postal 1425, y le ponés en el sobre concurso de fotografía sobre valores humanos de Pulgas en el 7. Esto está oficiado por la UNESCO, la Secretaría de Cultura de la Presidencia, de, bueno, un montón de gente que está apoyando esto. Dirección General de Asuntos Culturales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Te cuento que igual si estamos recibiendo fotos, ya hay unos cuantos chicos que mandaron sus fotos. Y aparte es piola, ¿eh? Sobre algún valor humano, la amistad, la solidaridad, y lo que a vos si te ocurra, sacás la foto, escribís atrás y lo mandás acá, ¿ok? Perfecto, perfecto. Y seguimos con más música, ¿sí? Déjense de rascar, déjense de rascar, porque viene el tema que hace roncha en Pulgas en el 7. ¿Qué tema? El tema que terminó el poroso. Ah, hoy en Eduardo de los Puentes, pará, que está Eduardo de los Puentes con nosotros en el reportaje. Está en el estudio, sí, ya lo veo, está ahí en el estudio, acá saluda. Hoy tenemos, Eduardo de los Puentes, entrevistado por nuestros amigos periodistas. ¿Y saben quién va a tocar ahora? ¿Quién? ¿Los más grandes? ¿Quién? ¿Quién pulga, díganme? ¿Quién pulga? ¡Los maestros de la cumbia diáctica y sus temas! ¡Cerminó el poroso! Creció tanto como barro, se quie los dos, y pensad que lo encontré en el piso, se salvó de forma fácil de otro guiso. ¡Cerminó, germinó el poroso! ¡Si pensaba que el poroso nos venía de una lata! ¡Cerminó, germinó el poroso! Creció tanto como barro, se quie los dos, y pensad que lo encontré en el piso, se salvó de forma fácil de otro guiso. Este lunes, 9 de julio, Teresa Parodi, César Isela, Suma Paz, Trío, Quesada López Madeo, Víctor Heredia, Zuna Rocha, Jairo, María Graña, Lito Vitale, Luciano Pereira. Desde las 22, Canal 7 te va a hacer sentir más argentino que nunca. Ya salió Dragon Ball Z, la colección. Todas las películas cinematográficas, todos los especiales para video. En 14 entregas quincenales que te mostrarán lo que nunca se vio en TV. Si la serie te atrapó, no te podés perder lo máximo. Dragon Ball Z, la colección. Te regalo con Animeteja, la enciclopedia del anime. El primer y tercer lunes de cada mes. Con la primera entrega, los fascículos 1 y 2 y el video Dragon Ball Z. La película a un precio increíble. Venirla en tu kiosco. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden. Si me enfermo o estoy triste. Porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra. A contar y hacer las letras. Y me quiero divertir. A jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre. Y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo. Y que no me hagan llorar. Pero quiero que también. Todos los niños del mundo. Tengan todo lo que quiero. Pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar. Que tengan todos los niños. En el mundo su lugar. Vamos todos a cantar. Pa' que los niños del mundo. Tengan todos su lugar. Vamos todos a ayudar. Todos los niños del mundo. Merecemos su lugar. Vamos las pulgas a saldar. Que es su... Y aquí estamos, amigos. En pulgas en el 7. Y vamos a jugar a horrores de ortografía. Bueno, cha-cha-chan, cha-chan. Estamos. Aquí tenemos a Nicolás de la Escuela Número 3, Juan María Gutiérrez. Que tiene el 170 puntos. Jorge, cualquier cosa. Gracias, Jorge. ¿Está bien? ¿Sí? Jorge, chabón. Jorge. Jorge, bueno, bueno. Hoy nos peinamos. ¿Eh? ¿Sí? Nos peinamos. ¿Cuánto tiempo estuviste peinando? Te decímelo ahora. Dos minutos. ¿Dale, chabón? ¿Eh? ¿Y cómo andás con los errores de ortografía? ¿Yo bueno o más o menos? Más o menos. ¿Más o menos? ¿Cuál es tu... Así tú... Los errores que comenté frecuentemente? Así. ¿H? ¿H? ¿Por qué la H? Entre nosotros, ¿eh? Esto no lo escucho. ¿Para qué sirve la H si no se pronuncia? ¿Para qué sirve? Contame. ¿Por qué no hacemos de hacer una liga? ¡Desterremos las H del planeta! ¿Para qué? ¿Quién la banca? Debe tener algún contacto con alguien muy especial, me parece. Porque no sé, no sé. Síganme. La cámara es por acá. Celeste. Acá está Celeste. ¡Fuerzo aplauso! Celeste de la Escuela Número 11, Ricardo Gutiérrez. Es que tienen 185 puntos, van ganando. ¿Y cómo te relacionás con las palabras, con las letras? Bien. ¿Sí? Tenés errores así que te dicen, ¿cómo escribiste esto? ¿No? Ve larga, ve corta. ¿Qué preferís? Ve larga. Palanca al piso, palanca al volante. Es lo mismo para vos. Bueno, pero, bueno. Y estamos hablando por teléfono, porque cada uno tiene un padrino. Atención, lo tenemos a... A ver, ¿con quién hablamos? El padrino para... Para... Para esa, ¿eh? Sí, para acá. Ahí está. El padrino para Celeste. Vamos a ver, la madrina. ¿Quién es? ¿Hola? Hola. Uf, cómo estamos hoy. ¿Quién sos? Ana. ¿Qué haces, Ana? ¿Cómo te va? Bien. ¿De dónde sos? De Temperley. ¿Y qué estabas haciendo en estos momentos? Mirando pulgas. ¿Siempre ves pulgas? Sí. ¿Sí? ¿Y vas a ir al teatro mañana? Puede ser. No, mañana no. Mañana no. Bueno, ¿cuándo vas a ir? A ver, decime. Y no sé. ¿La semana que viene? Y puede ser. Bueno, te reservamos una entrada. Una entrada para Ana, reservada. Ok, fenómeno. Bueno, ¿a qué colegio vas, Anita? Al número 18, acá de Adrobés. ¿Y sos buena con la ortografía? No. No, ni a par, ¿no? No. Y bueno, Celeste, ¿qué vamos a hacer? El destino, el destino es así. Bueno, atención, ¿eh? Atención. Vamos con el padrino, la madrina de Jorge. Vamos a ver, llamado por teléfono. Hola. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Hola. Hola. Hola, sí. Un teléfono cómico tenemos. A ver, el teléfono cómico. Ja, 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 ja. Se reía. ¿Quién es? Nicolás. ¿Qué es el Nicolás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Sí. Mucho gusto. ¿Cuántos años tenés? Quince. Bueno, ¿y a qué colegio vas? Al EBA. ¿A dónde? Al EBA, de San Miguel. Ah, en San Miguel. Sí. ¿Y sos bueno así? ¿Sos buen estudiante? Más o menos. ¿Más o menos? Sí. ¿Con la falta de ortografía te llevas bien? Más o menos. Vamos muertos, me parece. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, atención, amigos. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Esta es la lista de preguntas. Me voy a esconder acá si nadie me ve. ¿Me ve la cámara? ¿Sí? ¿No? ¿Así me queme bien? Bueno, empezamos como decimos siempre. Pulgas en el aire. Tiempo ya. Información. 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 Difusión. Difusión. Barato. Barato. Hueco. Hueco. Elegir. Elegir. Bueno, pueden terminar. La última solamente, la última palabra. Pueden terminar, pueden terminar, pueden terminar, pueden terminar, pueden terminar. Pueden terminar. Se armó una conmoción recién acá en el estudio, pero no saben, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Celeste. ¿Te resultó fácil, difícil? Fácil. Bueno, atención. Tenemos, ahí la tenemos a Ana. ¿Anita? Sí. Vení, vamos a repasar las palabras con vos. Vení, nos quedamos por acá. Fíjate. Información. Difusión. Barato. Hueco. Elegir. ¿Cómo la ves? Very good. Bien, todo bien. ¡Eh! Very good. ¿No corregirías ninguna? Eh, espera. ¿Corregís alguna? ¿Corregís alguna? Aquí lo tenemos. Nicolás, por teléfono. Información. Difusión. Barato. Hueco. Elegir. ¿Qué hacemos, Nicolás? ¿Corregimos alguna? Eh, barato. Barato. Bueno, barato. Claro.